Respóndeme estás con muchos problemas que no ves la salida por más que intentas y haces y pruebas y sigues con muchos problemas de trabajo de dinero personales sabes que necesitas necesitas tu grupo de trabajo angelical así que para aprender quiénes son los trabajadores celestiales y cómo te pueden ayudar debes quedarte en esta masterclass comenzamos pues amigos amigas muy bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a aprender cómo crear tu grupo de trabajo angelical para poder ayudarte a estar mejor a mejorar tu vida pero antes de llegar a ese punto que aunque es sencillo necesita un conocimiento un protocolo vamos a entender algunas cosas aunque en este canal ya he hablado alguna vez de este tema pero hoy quiero dejarlo más claro más nítido para que no haya ningún tipo de duda porque es algo muy sencillo pero profundo a la vez bien antes de nada decir que no estamos solos vivimos rodeados de seres de luz de ángeles arcángeles seres que han partido maestros ascendidos que están aquí para ayudarnos como os he dicho muchas veces en mis masterclass en mis libros en mis vídeos lo he dejado claro siempre que yo no formo parte de ninguna religión ni pensamiento religioso dado que siempre que se habla de ángeles pues se tiende a creer que si no eres religioso o si no practicas una religión como que los ángeles o dios no te van a escuchar y esto no es así porque ni dios ni los ángeles pertenecen a ninguna religión las religiones las han creado los hombres hay miles de religiones y cada una de ellas dicen que la suya es la verdad con eso ya da que pensar los guías los ángeles los seres de luz están deseosos de ayudarte pero tienen una máxima que le ha dicho muchas veces en este canal que respetan esa máxima es tu libre albedrío tu libre capacidad de decidir qué hacer o qué no hacer con tu vida de hecho tu vida es como es gracias a tu libre albedrío gracias a que tomaste ciertas decisiones en algún momento de tu vida es decir echar la culpa siempre a los demás al sistema a los políticos a tu familia a tu pareja es un poco inteligente y es no entender cómo funciona el mundo espiritual es verdad es verdad que muchas veces ocurren cosas que no podemos controlar o que se escapan fuera de nuestro control pero en una gran mayoría las situaciones que vivimos tienen que ver con como digo las decisiones que hemos tomado por tanto a veces a los ángeles a los guías cuando les pedimos ayuda pues se lo ponemos difícil porque a veces hemos hecho una serie de cadena de malas decisiones que se ha llevado a un problema ese problema generado otro y otro y a veces hemos creado un caos que no siempre es fácil solucionar pero lo primero que quiero que quede claro en esta masterclass es que quites esa idea de que los ángeles tienen alas vale es posible que en algunos casos se representen así o aparezcan así alguna persona por porque entiendan que quieren verlos así pero los ángeles no tiene nada sal a las perdón los ángeles son como tú y como yo tienen un cuerpo lo que pasa que tienen la propiedad de que ese cuerpo pueda ser material cuando ellos quieren o inmaterial cuando ellos lo desean la idea que quiero que entiendas es que pedir ayuda a los ángeles y a los arcángeles es algo que mucha gente piensa que sólo hay que dejarlo para el vínculo para lo religioso pedir ayuda a los ángeles para crecer espiritualmente para acercarnos más a dios para que nos ayude a perdonarnos o a perdonar a alguien y aunque el aspecto espiritual es la parte más importante de los ángeles pero en una en una masterclass que ya había hace tiempo lo dije y lo vuelvo a decir tú no puedes ser espiritual ni trabajar bien en lo espiritual si estás con problemas económicos con problemas de salud con problemas familiares con problemas de trabajo los ángeles son conscientes de nuestros problemas y de nuestras limitaciones personales por ello ellos entienden que si no estamos bien en las en todas las áreas no podemos ser felices de hecho dios quiere criaturas felices no quiere criaturas infelices el que seamos infelices en un mayor porcentaje no voy a decir en todo pero en un alto porcentaje somos infelices como he dicho antes por nuestras malas decisiones por ello tienes que pensar que cuando haces algo eso tiene unas consecuencias cuando insultas a alguien cuando tengas a alguien cuando te vengas de alguien cuando haces alguna acción eso tiene unas consecuencias tarde o temprano y si no cármicamente dado que los ángeles como digo son conscientes de que tenemos que estar bien para en todos los aspectos de nuestra vida para estar bien espiritualmente por ello están deseosos en poder ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida en todas en el trabajo en el dinero en el sexo en la salud en lo mental en todas las áreas porque si tú si tú estás bien en todas las áreas te aseguro te garantito que podrás acercarte mejor a dios que podrás activar o trabajar o hablar mejor con tu ser espiritual interno pero cuando no está con deudas con problemas económicos con problemas de de ese tipo la mente está todo el rato con ruido vacilando y no es posible el tener esa conexión espiritual deseable ahora vamos con el concepto de los ángeles especialistas para poder entender esta masterclass y cómo te pueden ayudar o cómo crear un grupo de trabajo angelical tenemos que necesariamente hablar de los ángeles especialistas vamos allá bien cuando hablamos de ángeles especialistas estamos hablando de un tipo de ángeles que tienen una especialidad en algo relacionado con lo terrenal como he dicho al principio mucha gente visualiza a los ángeles flotando en las nubes tocando un arpa y poco más les ven como seres muy infantiles muy fantasiosos y no son seres poderosos creados por dios que tienen capacidades desarrolladas mucho más desarrolladas en relación al hombre pueden hacer cosas muy cercanas a las que hace dios por tanto cuando estamos hablando de estos ángeles especialistas quiero que entiendas que todos los ángeles todas las creaciones de dios lo que quiere dios es que cada uno de nosotros tengamos nuestros propios dones nuestras propias cualidades y podamos desarrollarlas dios no crea ángeles para que toquen arpa las arpas y vayan así con las alitas no dios crea ángeles y a personas a sus criaturas para que cada uno tenga su personalidad y su capacidad y la desarrolle entonces en la casa de dios no hay vagos de hecho tienen escuelas en el cielo hay escuelas donde tanto los ángeles como seres que han partido pueden estudiar para madurar y mejorar los ángeles especialistas algunos de ellos de los que vas a invocar que te explicaré algunos son personas que han que han partido de aquí de la tierra que han vivido la tierra y que tienen una especialidad en la que pueden ayudarte o puede que en tu equipo de trabajo angelical llames o venga un especialista angelical es decir que es un ángel creado por dios pero que en la escuela de dios se ha preparado para una disciplina de la tierra y muchos de ellos luego bajan a la tierra cuando acaban sus estudios y van a sitios puestos de trabajo físicos para poder practicar lo que han estudiado ángeles especialistas hay abogados arquitectos ingenieros músicos masajistas filósofos cualquier especialidad que haya en la tierra la hay en el cielo cuando pensamos en los milagros nuestro ego claro nuestro ego nos limita a pensar que somos eso valga la abundancia personas limitadas que estamos limitados a casi todo que eso de milagro es algo de película no cuando pienses en dios en los ángeles cuando pienses en el cielo en el universo no pienses en limitado porque para dios para el universo y para los ángeles no hay ningún límite el límite está en tu mente es decir la palabra esto es muy difícil o esto es imposible para los ángeles no existe no existe esa palabra en su vocabulario en su diccionario busca cualquier palabra pero esa no la encontrarás porque no existe por tanto cuando vayas a comenzar a preparar tu equipo de trabajo que ahora te explicaré tienes que quitar la idea limitada de que ese equipo de trabajo que crees para tu problema no igual le cuesta o no van a poder hacerlo si piensas así es mejor que no empieces con tu equipo de trabajo angelical porque ahora te explicaré lo importante que es la fe si no tienes fe en esta vida no puedes conectarte con el mundo espiritual no puedes obrar milagros la fe es aquello que nos hace creer en que cualquier cosa por imposible que aparezca es posible y de hecho ya ha ocurrido es como se trabaja en la ley de la atracción por tanto antes de crear tu grupo de trabajo angelical tienes que activar la fe es el motor vamos a decirlo así es el motor que va a mover a tu equipo de trabajo si tu equipo de trabajo de ángeles especialistas que vas a contratar no te ven con fe te ven con dudas hacia ellos hacia el trabajo que pueden hacer posiblemente se desanimen y dejen de trabajar para ti pero maestro lajas como que contratar a un equipo de trabajo pero pero ellos cobran la palabra contratar es una forma de hablar para darle seriedad a lo que ellos quieren hacer obviamente ellos no cobran porque su salario es el amor ellos son felices inmensamente felices cuando pueden ayudar a alguien a salir de una situación mala a verlos felices así que su pago es hacerte feliz pero cuando decimos contratar ellos entienden igual que nosotros que cuando hacemos un contrato hay hay un compromiso vale entonces en este tipo de vamos a decir de contratos espirituales se entiende igual que en el mundo físico que el contrato da una fuerza una seriedad a lo que se va a hacer por tanto tienes que entender que cuando tú compras una casa firmas un contrato o cuando vas a alquilar una vivienda seas tú el inquilino o el que lo alquila haces un contrato cuando vas a trabajar a una empresa haces un contrato te imaginas comprar un piso que no tengas un contrato a le puede venir el constructor y decir que ese piso no es tuyo y te lo quita o te imaginas estar trabajando en una gran empresa y de repente no recibes el salario y te dice el empresario es que tú no trabajas para mí porque no hay un contrato y igualmente los equipos de trabajo angelicales quieren firmar un contrato contigo para demostrarte que entre las partes va a haber una seriedad ellos están deseosos de que les contrates hay mucho paro porque son millones y millones y millones y millones los ángeles no son solo dos o tres o cinco ángeles a veces tenemos la idea muy limitada cuando pensamos en el cielo en la dimensión donde vive Dios y los ángeles pensamos que ahí hay pues no sé mil diez mil o no hay millones y millones y millones y millones más hay más ángeles que personas en la tierra por tanto hay mucho paro y también hay mucho paro porque hay poca fe porque no todo el mundo recurre a los ángeles a estos grupos angelicales de trabajo entre otras cosas como he dicho por ignorancia porque como voy a pedir un ángel que me ayude a encontrar trabajo o como voy a pedir un ángel que me ayude a encontrar mi alma gemela o a solucionar este problema de salud no esto me lo ha puesto a Dios aquí pues tengo que llevarlo lo mejor que pueda o cosas así no esa mentalidad es errónea tienes que pensar que Dios como he dicho antes no quiere que sufras ni que tengas ningún problema y repito a nivel espiritual si tú estás mal en todas las áreas terrenales el trabajo, la salud, la pareja, la familia, etc. no vas a poder evolucionar espiritualmente no vas a poder cumplir la misión por la que has venido aquí así que hecha toda esta presentación y dicho todo esto vamos a empezar a crear tu grupo de trabajo vamos a contratar lo primero de todo es crear un grupo de trabajo y contratarles y hacer el contrato vamos a ello bien hay siete pasos para contratar tu grupo de trabajo para crear tu grupo de trabajo angelical pero antes de nada hay otro paso previo a estos siete pasos que tienes que hacer ahora si puedes o quieres tienes que coger una hoja y poner una lista de prioridades por ejemplo del 1 al 10 y del 1 al 10 el 1 el más importante el 10 el menos importante los problemas que te están acuciando ¿vale? porque si reconoces cuáles son tus necesidades ahora podrás organizar mejor tu grupo de trabajo angelical en el número 1 ¿qué es lo que más te acucia? piénsalo bien, medítalo, no corras, no hay prisa pues lo que más me agobia ahora es que no tengo trabajo o no tengo dinero pero claro, no tienes dinero ¿por qué? porque no tienes trabajo tienes que concretar porque no tengo dinero bueno, muchos trabajamos y no tenemos dinero es decir, vivimos casi al día entonces tienes que concretar no tengo dinero pero ¿a qué te refieres? porque cuando hagas la petición en tu contrato a tu grupo angelical de trabajo tienes que dejarles claro qué es lo que realmente te ocurre para que ellos te ayuden ¿vale? entonces en esa lista tienes que poner de 1 al 10 lo que realmente necesitas en nivel de importancia lo que sea primero el trabajo o la salud o tal de 1 al 10 esas 10 prioridades serán en las que van a trabajar tu equipo sabiendo tu equipo que el 1, el 2 o el 3 son las más importantes urgentes ¿vale? bien vamos con los 7 pasos para crear tu grupo de trabajo angelical primero tienes que dar un nombre a ese grupo de trabajo vas a coger un folio o una libreta y vas a poner grupo de trabajo y le pones el nombre grupo de trabajo de tu nombre si quieres de Alberto Lajas o si es para un proyecto concreto imagínate ah pues yo es que lo que quiero es crear un proyecto de espiritualidad quiero abrir un centro espiritual mundial para ayudar a la gente bueno pues grupo de trabajo para el centro Ayurveda por decir algo ¿vale? es decir y si no es para un proyecto concreto pues grupo de trabajo y le pones tu nombre ¿de acuerdo? grupo de trabajo de tu nombre y apellidos bien en esa hoja debajo tienes que poner la misión definir la misión ¿cuál va a ser la misión exacta de tu equipo de trabajo que vas a contratar? porque si no tienes claro cuál va a ser la misión pues no vas a ser muy bien qué expertos angelicales vas a necesitar yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de esto de un contratista imagínate que eres un contratista y vas a crear pues una casa pues tienes que pensar que vas a necesitar para la casa primero pues un arquitecto para diseñar el plano de cómo va a ser la casa vas a necesitar un aparejador que es el ayudante del arquitecto para saber cómo dónde va a ir la casa el tipo de suelo y demás vas a necesitar para esa casa pues obreros peones electricistas fontaneros expertos en tejados expertos si va a llevar piscina a tu casa expertos en piscinas si va a tener jardín jardineros es decir cuántas cuántas personas vas a necesitar para hacer esa casa verdad que si fuese un contratista lo pondrías todo para hacer el presupuesto a tu cliente claro si hay más trabajadores el dinero que se le va a cobrar va a ser más pues lo primero que tienes que hacer aquí es definir la misión y los especialistas que deseas contratar las dos cosas vale entonces si quieres puedes ayudarte con los 10 problemas que has puesto que para ti son urgentes pueden ser 10 o pueden ser más pero yo creo que 10 está bien la lista vale entonces imagínate no tengo trabajo al lado tienes que poner por tanto necesito un especialista en el mundo laboral por ejemplo tengo siempre deudas y problemas de dinero necesito una economía un economista perdón un experto en economía familiar o en la economía vale tengo problemas de salud pero ¿de qué tipo? porque la palabra salud es muy amplia pues de corazón necesito un cardiólogo no sé de hormonal tengo problemas de tiroides necesito un endocrino vale tienes en ese en esa lámina en ese escrito tienes que definir la misión qué es lo que quieres conseguir con todos esos trabajadores obviamente ser feliz pero definelo con tus palabras y luego enumerar el número de personas de ángeles especialistas que necesitas para resolver esos problemas vale hacer una lista de tareas cuatro imagínate que esas personas estarían aquí en el mundo real esos ángeles qué tareas tendrían que hacer qué tendría que hacer por ejemplo el experto el experto laboralista qué tendría que hacer el experto en salud vale enumerar qué tareas quieres que te hagan pero antes de seguir quiero dejar claro una cosa por ejemplo imagínate que no tienes trabajo y contratas un experto laboral no puede ser que él te va a traer el trabajo a casa es decir los ayudantes que vas a contratar van a ayudarte esa es la palabra correcta ayudarte no hacerte todo el trabajo es decir tú tienes que hacer acciones para que ellos te ayuden en tus acciones entonces si quieres encontrar trabajo por ejemplo lo que tienes que hacer es empezar a echar currículos hacer llamadas a empresas etcétera 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 y pedirle a tu experto laboral que te ayude a que esas acciones que haces sean fructíferas pero cruzándote de brazos no o imagínate voy a contratar un experto en mis problemas de pulmón respiratorios y resulta que no dejas de fumar si no dejas de fumar de que sirve que contrates un experto angelical o un médico físico aquí en la tierra de los más caros vale es decir tienes que poner coherencia cuando contrates a los expertos en lo que necesitas coherencia en tus actos también de acuerdo vale y luego tienes que poner en marcha a tu grupo y conocer reuniones tienes con concertar perdón concertar reuniones regulares con tu plantilla porque si ahora hace ese contrato y en ese contrato una vez que lo has firmado te olvidas y ya que hagan lo que quieran ellos pues no va a funcionar en este proyecto que te estoy invitando a que hagas una vez que firmes el contrato tienes que quedar regularmente con tu equipo de trabajo o todos los días si es muy urgente lo que te pasa o un día que tú digas los lunes a las 8 tengo reunión con mi equipo de trabajo de acuerdo bien y como te reúnes con tu equipo de trabajo pues con la meditación una vez a la semana o cuando hayas quedado tienes que meditar y hablar con ellos en la meditación hola equipo de trabajo hola como estás experto en trabajo hola como estás experto en medicina vale hablas con ellos y les vas mencionando como te vas encontrando como está siendo tu evolución y demás bien hay que activar el grupo una vez que ya has definido todos los que necesitas ya redactas tu contrato no te vuelvas loco no te vuelvas loca no te compliques con el contrato es un formulismo no tienes que ir a un abogado a que te redacte el contrato es algo sencillo coges una hoja pones el lugar y la fecha por ejemplo yo digo en portugalete portugalete hoy estamos a 5 a 5 de noviembre de 2023 pues pones la fecha arriba tu nombre que en mi caso don José Alberto Lajas Antunes si quieres pones tu documento de identidad tal 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 que vive en tal calle con teléfono tal como si fuera un contrato todo muy formal por la otra pones por una parte tú tus datos y por otra parte y pones experto angelical y no sé qué experto angelical no sé cuál y debajo pones que ambas partes estarán de acuerdo en qué y pones algo así como que ambos vamos a trabajar con la guía del amor para conseguir todo esto que yo necesito lo puedes exponer en el contrato y estando conformes ambas partes lo firmamos en el día tal a tal y firmas vale ya tienes el contrato y ya tienes un compromiso con tu equipo angelical vale ese contrato lo tienes que tener muy cerquita no se te olvide que tú tienes una parte de compromiso en ese contrato que la puedes poner yo me comprometo a hacer tal cosa y tal cosa lo que sea que necesites me comprometo a cuidar mi salud a dejar de fumar a no sé qué a echar currículums o lo que sea vale muy bien una vez que que ya has activado a tu equipo de trabajo angelical te prometo te aseguro te lo juro que la energía que se mueve en tu vida en tu casa va a ser increíble los ángeles una vez que se firma el contrato con ellos y se les activa se les permite porque tenemos libre albedrío como te he dicho antes una vez que les permites ya por el contrato firmado que esto empiece a moverse yo tengo casos de alumnos y de bueno y de pacientes y de personas que han venido a pedirme ayuda casos de personas que cuando han firmado el contrato algunos problemas que tenían se solucionaron en el mismo día en el mismo día ojo con esto no voy a decir que todos los que firméis el contrato con vuestro equipo de trabajo angelical se vaya a solucionar el problema del mismo día pero digo que puede ocurrir porque ellos están deseosos de trabajar por tanto una vez que has firmado el contrato tienes que hacer acciones en relación a lo que has puesto en el contrato de los especialistas que has pedido de acuerdo además de eso tienes que reunirte regularmente con ellos por ejemplo una vez a la semana bien también es importante el meditar todos los días visualizando que esas cosas que has pedido ya se están solucionando en el universo y por último según se vayan solucionando los problemas que se solucionarán si le das al motor el motor para que esto ocurra cuál es la fe lo he dicho antes si pones fe en que ellos te van a ayudar verás como las cosas ocurren por tanto una vez que se vayan solucionando todas las cosas que ellos te van a ayudar a arreglar tienes que agradecer de corazón darles las gracias por lo que ellos han hecho bueno pues espero y deseo que podáis formar vuestros equipos de trabajo angelicales y espero y deseo recibir muchos emails y muchos whatsapps de vosotros contándome vuestras experiencias con vuestros equipos de trabajo angelical yo creo que todo esto es muy sencillo y que lo he explicado bien pero si aún así tenéis alguna duda podéis preguntarme en mi correo albertolajas arroba gmail.com o centro lajas internacional centro lajas internacional arroba gmail.com o mi whatsapp más 34 de españa 67 673 14 63 bueno y antes de irme deciros que ayer sábado fue el 13 aniversario de este canal y que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche ayer se estuvieron emitiendo ininterrumpidamente una selección de los mejores vídeos que os he regalado todos estos 13 años si por lo que sea no has podido estar ayer en ese en ese día los vídeos se quedan grabados es decir aunque se han emitido en directo automáticamente quedan grabados por tanto te invito a que entres en mi canal a ver todos los vídeos del día especial de ayer 13 aniversario de este canal gracias a los más de 100 casi 188 mil suscriptores seguidores de todo el mundo que habéis confiado estos 13 años en mí me habéis apoyado me dais likes me hacéis comentarios muchísimas gracias bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida si quieres convertirte en un verdadero en una verdadera maga necesitas este trío el libro secreto de Merlín los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso a tener todo aquello que deseas porque es un poder que Dios el universo nos ha dado a todos estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel en tapa blanda porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo ya estás tardando y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.